Aprendiendo a leer el aparato crítico en muchas obras de referencia y Biblias de estudio. Ante todo, definamos qué es un aparato crítico. No son más que las notas, referencias o citas bibliográficas las cuales se encuentran incluidas en un trabajo de investigación para reflejar los aportes bibliográficos en las cuales se fundamenta una investigación. Pongamos un ejemplo y a partir de este ir descifrando qué significa cada una de las referencias que se mencionan. Aquí tenemos un breve aparato crítico de la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Hay dos siglas que se destacan, Septuaginta y Texto Masoretico. Las siglas LXX y Texto Masoretico TM. La primera lectura que da forma alternativa te pone esta versión, Septuaginta, o sea, la primera revisión al griego que se hizo del texto hebreo y que muchos afirman que fue citado por Jesús y los apóstoles. Los cinco libros del Pentateuco, o sea, la Torá, llamada también la Ley, fueron traducidos bajo el reinado de Ptolomeo II, 285 al 246 a.C. Los otros libros hebreos y arameos más tarde. Segundo tenemos la sigla TM, o sea, Texto Masoretico, llamado así por ser la versión hebraica del Tanakh, usada oficialmente entre los judíos. Fue difundida por un grupo de hebreos conocidos como masoretas entre los siglos VI y X. Contiene variantes algunas significativas respecto de la versión griega llamada Septuaginta. En un aparato crítico también podrá encontrar las siglas VG, o sea, Vulgata Latina, la cual es una traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, realizada a finales del siglo IV en el 383 de la Era Común. Jerónimo fue su creador. Veamos otras siglas. P-E-N-T punto C-A-M punto, o sea, Pentateuco Samaritano. Es una versión del Pentateuco en idioma hebreo. Los primeros cinco libros de la Biblia usados por los samaritanos y que muchas veces se aleja del texto original. Otra sigla. P-E-S-H. Aquí tenemos la famosa Pesita. El Antiguo Testamento de la Pesita es una traducción directa del hebreo que probablemente data del siglo II. Desde el siglo V se convirtió en la versión estándar de la Biblia en muchas regiones. Otra sigla, T-G, Targum, es una interpretación en arameo de la Biblia hebrea compilada por judíos desde finales del segundo templo hasta comienzos de la Edad Media. Como los Targumín reflejan la interpretación rabínica midrash, claramente huyen de los antropomorfismos en favor de lecturas alegóricas. Los dos más importantes Targumín para propósitos litúrgicos son Primero, Targum de Onkelos, de la Torá o Ley. Segundo, Targum de Jonatán, de los Nebilín, o sea, profetas. Las siglas de los Targumes serían Otra sigla muy común en un aparato crítico es En ambos casos estamos hablando de versiones coptas de la Biblia provenientes de Egipto. Algunas son muy antiguas y ayudan a rastrear en estos manuscritos coptos el texto más cercano al original del Nuevo Testamento. Además, el copto saídico contiene artículo indefinido, a diferencia del griego koine y el siriaco. Es interesante, en pasajes como Juan 1.1, la traducción que hace un manuscrito en copto saídico, anterior al sinaítico y del Vaticano, usando el artículo indefinido en la cláusula C de este pasaje en Juan 1.1. El saídico fue el principal dialecto en el periodo preislámico. Después del siglo XI, el bohárico se convirtió en dominante y en el único dialecto utilizado del idioma copto. El copto sigue siendo el lenguaje litúrgico de la iglesia copta y en sus ediciones de la Biblia. Otra sigla, AQ.Aquila, designa esa parte de la traducción estrictamente literal de la Biblia hebrea al griego por Aquila de Sinope, que se encuentra como texto subyacente de un palimpsesto publicado por Francis Crawford Burkitt en 1897. ¿Qué es un palimpsesto? Es un manuscrito que conserva huellas de otra escritura anterior en la misma superficie, pero borrada expresamente para dar lugar a la que ahora existe. Mediante técnicas modernas se han encontrado múltiples textos bíblicos debajo de otras escrituras. Por eso el nombre palimpsesto, en griego, grabado nuevamente. Por último, tenemos los manuscritos del Mar Muerto. Como verán en pantalla, son representados por la letra Q, pues los manuscritos provienen de Qumran. Los rollos en su mayoría datan del año 250 antes de la Era Común al año 66 después de la Era Común, antes de la destrucción del Segundo Templo por los romanos en el año 70 después de la Era Común. Por último, tenemos siglas muy fáciles y que encontraremos en muchas Biblias de Estudio. L y T punto, traducción literal del texto más fiel al original, aunque no siempre una traducción literal es más clara. VAR, variante textual, indica diferencias entre manuscritos. ALT punto, traducción alterna e indica que existen otras traducciones o interpretaciones del texto. Estas tres siglas son una prueba de cómo no debemos juzgar una versión comparándola con otra traducción de la Biblia. Hasta aquí este video sobre los aparatos críticos. Muy pronto haré otro material sobre los términos usados en algunas obras de referencia y que suelen ser extraños al lector común. Recuerde, si le gustó el video, no olvide comentar, compartir y suscribir. Esto es Biblia vs. Religión.